Bien, comencemos la clase de hoy. Nosotros vamos a hacer una especie de repaso general sobre electrocardiografía, que es por supuesto la asignatura que están ustedes viendo en este momento. Y al final vamos a conversar sobre prebotomía y las prácticas. Voy a hablar brevemente de la anatomía básica del corazón, sobre todo del sistema de conducción. Recordemos las cuatro cámaras, los dos atrios, arriba y los dos ventrículos abajo, interventricular. Y las válvulas aquí se están viendo nada más que las válvulas, sí se ven. Se ve la válvula esta que está aquí, que es la mitral, que está del lado izquierdo, que separa el atrio del ventrículo izquierdo. Y aquí la válvula, la tricuspidia, que separa el atrio del ventrículo derecho. Luego aquí vemos en la entrada de la arteria aorta, que sería esta, la válvula semilunar aórtica, la entrada que va hacia aquí, ¿ok? Y tenemos la válvula semilunar pulmonar aquí, en la entrada de la arteria pulmonar, ¿ok? Bueno, déjame asegurarme de que tengamos. En esta lámina podemos ver el sistema de conducción. Son dos nodos, el nodo sinusal o sinoatrial aquí arriba, el nodo atrioventricular en el centro, y luego tenemos el haz de gis, que está en el tabique, y la fibra de pulpinge, que está en las profundidades de las paredes ventriculares, ¿ok? Recordemos que en ese sentido es que recorre la corriente eléctrica, se genera el impulso eléctrico en el nodo sinusal, ¿ok? Y va hasta el nodo atrioventricular y después se desplaza hacia el haz de gis y por último a la fibra de pulpinge. Por donde quiera que está pasando la electricidad, está produciendo la contracción. Primero la contracción auricular de ambos atrios y luego la contracción ventricular de ambos ventricos. Y esa actividad eléctrica es la que mide el electrocardiograma. Ok. Ahora, hay dos cosas diferentes que son, ya dejamos la anatomía del corazón atrás, vamos a lo que tenemos que saber para hacer un eléctrico. Tenemos que conocer qué son los electrodos y qué cosas son las derivaciones. Son cosas diferentes, aunque tienen a veces nombres muy parecidos. Los electrodos son los dispositivos que se colocan en los diferentes puntos donde vamos a medir, ¿ok? Las derivaciones es el resultado de esas derivaciones, ¿ok? Y, perdón, de esa medición. Las derivaciones son el resultado de esas mediciones. Electrodos son aparatos que se colocan, ¿ok? Y derivaciones son mediciones, ¿ok? Son diferentes. Hay 10 electrodos y hay 12 derivaciones. Vamos a ver ahora. Aquí están los electrodos. Ok. En América y en Europa se utilizan diferentes colores, ¿ok? Por eso el código de colores a veces, Incluso no me extrañaría que algunos equipos ni siquiera usen estos colores. Pero a ustedes no importa porque en el electrodo, es decir, en el cable que va a ir colocado sobre el punto donde lo vamos a poner, va a tener letras. Y eso es lo que vamos a acostumbrarnos. De hecho, que se familiarice con su máquina, puede guiarse por los colores que su máquina tiene. Bien, generalmente, los que se usan en América son blancos para R.A. R.A. es right arm, brazo derecho. O sea, de los electrodos se van a colocar cuatro en las extremidades, uno en cada extremidad. ¿Ven? Se puede colocar lo mismo aquí donde aparece la figura que en cualquier parte del brazo hasta el hombro, ¿ok? Y en las piernas puede ser cualquier parte, en el tobillo puede ser o puede ser cualquier parte del pie hasta la cadera, ¿ok? Ahora, R.A. es right arm, brazo derecho. L.A. left arm, brazo izquierdo. R.L. right leg, pierna derecha. Y L.L. left leg, pierna izquierda, ¿ok? Esas son las letras que ustedes van a ver y tienen que saber qué significa para poder identificar dónde va cada uno, ¿ok? Una en cada extremidad, siguiendo o los colores, si ya se familiarizó con su máquina y coincide con esto, o lo que sea que tenga. Generalmente son estos si están en América, ¿ok? Blanco para el rayo A y negro para el left arm, verde para el rayo A y rojo para el left leg. ¿Ok? Y las otras seis, porque son diez, acuérdense, los electrodos son diez, se van a colocar aquí en el pecho. Donde se tienen números del uno al seis, están precedidos por una V, V1, V2, V3, como ven aquí. Ok. El V1 se pone en este punto. Siempre se ponen los espacios intercostales. ¿Ok? V1 va en el cuarto espacio intercostal derecho, en la línea para external derecha. Es decir, estas palabras no tienen que confundirlas, son bien claras. Para external es al lado del esternón. Este es el esternón, el hueso que está en el centro. ¿Ok? Aquí está el rojo. ¿Ok? ¿Dónde se está poniendo V1? En el espacio intercostal que va, en el cuarto, se cuentan de arriba hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro. En el cuarto espacio intercostal derecho, en la línea para external derecha. El V2 se coloca en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la línea para external izquierda. ¿Ven? El cuarto espacio intercostal, ambos lados de la del esternón. V1, V2. Ok. V3 lo dejamos para después. Ponemos V5, perdón, V4, que va, ya todos los demás de aquí para abajo son en el quinto espacio intercostal. El V4 que está aquí en azul, ¿Ok? Se va a colocar en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. O línea clavícula media. ¿Ven? Ven, ven, tocan la clavícula arriba, en el medio de la clavícula, trazan una línea, cuentan los espacios intercostales y en el quinto va V4. Y V3 lo van a colocar en un lugar equidistante, quiere decir de la misma distancia, hasta entre V2 y V4, en el centro ahí, donde caiga, pum, ponen V3. ¿Ok? V4 se va a colocar, espérate, V5 sería ahora, que vea V4 lo mismo, V5 es el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior, la axila hacia abajo, ¿Ok? Línea axilar anterior. Y la V6 va en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero en la línea axilar media, debajo de la axila. ¿Ok? Ok. Permiso, profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dígame. Ajá, profe, le quería preguntar, ¿sabe que yo estaba viendo prácticas en estos días? Y estaban haciendo electrocardiograma, y los electrodos que van en los pies, la persona no se quitó el pantalón, entonces la persona que estaba haciendo el electro, se lo colocó como en la parte baja del estómago, no sé si saben, como para hacer la simulación de que estaban en los pies, ¿eso es correcto o es como actuar con negligencia? No, se puede usar en emergencia, pero lo ideal es ponerlo por lo menos a nivel de la cadera. Exacto, fue como a nivel de la cadera. Ok, a nivel de la cadera hacia abajo, se puede poner, aunque el paciente no se pita los pantalones, uno le remanga un poquito el pantalón abajo, y se puede poner en el tobillo. ¿Es correcta esa práctica? Sí, cualquier lugar, en la pierna puede ponerlo desde el tobillo hasta la cadera, en cualquier lugar. Entiendo. No hay problema. Muchas gracias, profesor. Ok, por nada. Entonces, bueno, eso, esa colocación de los electrodos, de los, esto que les acabo último de decir, los precordiales, que son del B1 al B6, cuando se tiene práctica, se dan cuenta, el electrocardiografista, que no tiene que ser en un lugar tan exacto, que es aproximado a la distancia más o menos uno de otro, que no tienen que estar, o sea, se pone, se trata de poner en ese espacio, ese específico que yo he dicho, pero una pequeña variación de alguno de ellos, no va a traer una lectura equivocada. Me estoy refiriendo a los precordiales, que son los más difíciles, ¿no? para que no punte el pánico tampoco, ¿no? Porque acuérdense que hay personas de diferentes medidas, tallas, las mujeres tienen mama, entonces hay que levantar la mama, irla poniendo debajo de la mama, ¿no? Entonces, no tiene que ser tan exactamente en el espacio intercostal exacto, no es necesario, pero bueno, esa es la referencia, que debemos tratar de buscar cuando lo hacemos, ¿ok? Esos son los electrodos, eso es lo que va a hacer, ¿por qué hace esto? ¿Por qué te conecta esto a la máquina? Y usted le dice, imagínate, no respire, y le quita, por supuesto, todo lo que tenga de metal arriba, no se mueve, no respire, o respire despacio, un momentico, y aprieta el botón, y el equipo hace el trazado, ¿ok? Ahora, el trazado, vamos a hablar de esto un momentico, antes de pasar a la derivación. Ok, estas son las modificaciones, modificaciones que puede tener el corazón, debido a la estimulación del sistema nervioso. Ustedes saben que el sistema nervioso, aunque no está ocupado de lo rápido del corazón, porque él late automáticamente, ¿ok? se influye en un momento determinado, ¿por qué? ¿Qué pasa? El sistema nervioso, el cerebro, no es el que sabe, si hace falta mayor cantidad de sangre en un momento determinado, o menor, ¿verdad? Depende del ejercicio que estemos haciendo, y de las necesidades de energía que tenga el cuerpo. Entonces, el cerebro tiene que tener una forma, de avisarle al corazón, por ejemplo, late más rápido que este hombre que está corriendo, ¿no? ¿Para qué ocurra? Entonces, si no tuviese esto, él seguiría en la tienda igual, la persona no podría aumentar el esfuerzo físico, ¿no? Entonces, esto lo hace a través del sistema autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Y, básicamente, lo que quería que vieran aquí era que el sistema simpático va a aumentar la frecuencia cardiana, y el parasimpático la disminuye. ¿Ok? ¿Cuándo el sistema nervioso hace esto? Bueno, normalmente cuando alguien está haciendo ejercicio, cuando necesita, ok, pero si la persona está ansiosa o está estresada, pudiera también aumentar la frecuencia cardiana, y esto lo hace por este mecanismo, ¿ok? También, algunas medicinas, ¿ok? y el café, el salbutamol, por ejemplo, en el asma, que en algunos medicamentos, puede provocar que aumenta la frecuencia cardíaca y lo hace a través del sistema nervioso simpático. Y por el contrario, o sea, en el caso opuesto, tenemos a la disminución de la frecuencia cardíaca por parte del sistema nervioso debido a reposo, o a una, por ejemplo, la famosa maniobra de Valsalva, que es básicamente una expiración forzada y prolongada, hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Se utiliza como una medida cuando la persona está en aumento de la frecuencia, porque se calma y baja la frecuencia, se puede usar esta maniobra. ¿Ok? Y algunos medicamentos, como la dinoxina, etc., también pueden disminuir la frecuencia cardíaca. Ok. Esto es para que vean cómo es este control, pero en realidad, él tiene su control automático a través, como ustedes saben, de su mencapazo natural, que es el nodo sinusal, o sinuatrián. Bien. Ya vimos los electrodos, ¿ok? Que son 10. ¿Se acuerdan? Ok. Ahora vamos a hablar de las derivaciones. Las derivaciones son las mediciones, y esas derivaciones las vamos a ver en el trazado. ¿Ok? Son 12. Y aquí tenemos las estándares, las primeras que existieron, ¿ok? Que son las bipolares. Las bipolares toman dos puntos como referencia de la medición. Aquí vemos la 1, por ejemplo, derivación 1, que va de un brazo al otro. ¿Ok? La derivación 2, que va del brazo derecho a la pierna derecha, y la derivación 3, que mide de dos puntos, de la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Esas son las bipolares, porque tienen dos polos, miden en dos lugares. Son las únicas tres bipolares. Todas las demás, de las 12, todas las demás son monopolares, o unipolares. ¿Verdad? Ok. Aquí están dentro de las monopolares, tenemos dos grupos, las aumentadas y las precordiales. Estas tres son las precordiales, perdón, las aumentadas. ¿Ok? Está AVR y AVL y AVR. Ok. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué este, este sombrecito tiene tres medidas? Tres cables aquí, tres electrodos puestos para medir esto. Bueno, porque él compara un punto, cada una va a comparar un punto, con una de las bipolares. ¿Ok? AVR, por ejemplo, que sería esta primera que está aquí, compara el brazo derecho, en relación con esta, con el brazo izquierdo, y la pierna izquierda. La compara, pero está midiendo el brazo derecho. Y así sucede con las sombras. ¿Ok? AVR, AVL, está hablando de, izquierdo, ¿verdad? Y AVF, que está hablando del pie izquierdo. Sí, porque es AVF, está comparando los dos de arriba con el pie, F de F. Bueno, entonces ahí tenemos las aumentadas. Fíjense que cuando aparecen escritas, tienen una A pequeña, en minúscula, y después BR, BL y BF, en mayúscula. Son aumentadas, pero también son monopolares. ¿Ok? o unipolares, que sería un sinónimo. Las aumentadas son monopolares o unipolares. Y miren un solo punto. Y ahí lo tiene, a tiempo. Ok, ya vimos. Las bipolares, que son 1, 2 y 3, el número romano. AVR, desde un solo punto de referencia. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ok? Que son las precordiales. Ok. Bien. Ahora vemos aquí el trazado, el trazado, el electrocardiográfico, el trazado plástico, de referencia general, donde se ven las ondas, los intervalos. Ok. Vamos a ver las ondas. Está la onda P, que representa la, el momento en que está pasando la electricidad, de un nodo a otro nodo. ¿Ok? Por las fibras internodales. Y está produciendo la despolarización, de las fibras, en esa área, y por lo tanto, como consecuencia, hay una, sístole atrial. ¿Ya? O sea, que la P, representa la sístole atrial. La, eh, el QRS, estas tres, que están en amarillo, aquí es el llamado complejo, el llamado complejo QRS, es el momento en que se están contrayendo los ventrículos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que la electricidad está pasando, del nodo atrioventricular, hacia la, hacia, el haz de G, la fibra de Tulting, y pasar la electricidad, por ahí, despolariza, toda esta área, y va a producir, la, sístole, ventricular. Y, esta T, la onda T, que sería la próxima, eh, tiene, eh, representa la repolarización, de, los ventrículos, es decir, de, 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 de esa parte del sistema, eh, de conducción, que va, que acabamos de mencionar ahora mismo, las fibras que, se acaban de despolarizar, que está en el haz de Higna, la fibra de Burkini, se repolariza, y aparece, esta onda T, y la onda U, es una onda que aparece algunas veces, en algunas personas, y, no es de las clásicas, ok, ahora, la, entonces, aquí vemos, básicamente, que es la parte que nosotros nos interesa, que ustedes recuerden, la onda P, representa la, despolarización auricular, el QRS, representa, la despolarización, ventricular, y la T, representa, la repolarización, ventricular, y no se ve, aquí, en el electro, la repolarización, de los átrios, porque ocurre, en el momento, en el complejo QRS, entonces, se queda, queda enmascarado, ok, eso, básicamente, y aquí, ven el electro completo, y ven, las diferentes derivaciones, mirenlo aquí, 1, 2, 3, esas son las 3 bipolares, después viene, ABR, ABL, y ABF, estas son, las 3 aumentadas, que tenemos después, B1, B2, B3, B4, B5, y B6, esas son las 6, derivaciones, precordiales, y aquí abajo, tenemos un trazado largo, de la segunda derivación, bipolar, un trazado largo, para hacer otras mediciones, que tengan un tramo más largo, cuando usted hace un electro, usted, lo que tiene que hacer, es colocar bien los electrodos, apretar el botón, y después mirar aquí, a ver si salieron las 12 derivaciones, y si salieron, y si no hay artefactos, ven, aquí, no sé si lo están viendo, pero supongo que sí, aquí se están viendo, los artefactos, eso no son, ondas electrocardiográficas, son unos trazados, anómalos ahí, no tienen, una lectura precisa, entonces eso, no se puede leer, eso tiene que usted, darse cuenta que, qué pasó, o el paciente se movió, se despegó, un, un electrodo, o algunos, ok, o tiene algo de metal arriba, y salen esos trazados raros, más nada, tiene que repetirlo, ok, ok, profe, me volvió loca, los números romanos, los millonésimos, los centésimos, no sé, me volvió loca, toda mi familia, con los números romanos, increíble, increíble, es maravilloso saber eso, pero uy, de verdad que, yo sé que cuesta a veces un poquito, porque, pero, después que lo sabes, es como si descubrieras el agua tibia, ok, ok, entonces, ¿tienen algo más que quieran comentar? No profesor, muchas gracias, por el tiempo que siempre usted está dándonos, gracias por tu paciencia, gracias por la paciencia, sí profesor, gracias por la paciencia, voy a empezar a hacer el otro, la unidad que estamos empezando hoy, para no atrasarme, y otra cosita, voy a ver eso de las prácticas, profesor, porque yo hasta ahorita, no sé nada de las prácticas, estoy que llamo y no me responden, pero bueno, ya, ya, ya hablé con la profesora, hoy mismo, y coordinamos, yo pensé que iban a empezar el 23, pero dice ella que no puede, que es el 30, que es cuando coincide con los alumnos que ella tiene, se los va a atender juntos, entonces ella dice que, el día 30, que es lunes, pueden ir, ella dice que a las 11, pero, yo iría antes, porque, a las 11 casi ya se va a acabar la sesión, y pueden ir o por la mañana, o por la noche, profesor, pero entonces, profesor, entonces yo pienso, podemos ir los que ya fuimos, a las 10 y media de la mañana, ¿no? no, 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 una semana nada más, sí, porque tres semanas nos atrasó, a mí, bastante, además, yo tengo que seguir clase, no vamos a seguir clase normal, aunque ustedes estén haciendo eso, gracias, profesor, tuve que esperar a que, a que ella llegara a ese punto, entonces, tienen que coordinar con ella, pero, hasta donde sé, ella me dice el día 30, les espero allí, y, y pueden ir los que ya fueron, y los que no han ido nunca, y aprenden allí a sacar sartén, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? Bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere, cuídense, por fin de semana, porque la semana mía empieza ahora también, buena semana, chao. Gracias, profesor, buenas noches, muchas gracias. Chao, por nada. Gracias.